El conjunto de organizaciones integradas por el Colegio Médico Dominicano, Asociación Dominicana de Profesores, FAPRO-UAS, Coalición por una Seguridad Social Digna, Colegio de Abogados, la Federación de Trabajadores Asociados de la Seguridad Social, FEDAS, Colegio Dominicano de Odontólogos, Asociaciones y Gremios de la Salud, Agrupaciones Estudiantiles y decenas de instituciones de base, Campesinas, Religiosas, Barriales, ratificamos nuestro llamado para marchar de manera unitaria, cívica y pacífica en esta actividad que hemos convocado para mañana, miércoles 7 de septiembre del 2022, a partir de las 10 de la mañana, recorriendo las avenidas, paseo de los médicos, José Contreras y Tiradentes, hasta terminar frente al edificio del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Este grandioso evento es un reto, un desafío y, sobre todo, un gran compromiso con este pueblo, sobre todo y más que todo con nosotros mismos, para exigir desde ya el fin del ejercicio nefasto y negador de derechos a una salud y pensiones dignas en manos de empresarios que no paran en negar derechos y que extorsionan a usuarios y pensionados. es el inicio de todo un gran esfuerzo para continuar más unidos y ver cristalizados nuestras más sentidas aspiraciones de no más ARS, no más AFP. va también la central de Sinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!